Horizonte, presiento que alguien te espera Mejor que al dar un camino que otros hayan enfrentado Besando hielos y rostros para inventar un pasado Yo presenté tu existencia y que nunca habías hablado Es más ligero y seguro el camino tranquilado Dicen que en alguna parte cualquier que vive a tu lado No voy despacio, te encuentro pa' devorarte a tu lado Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Si alguien me necesita, los que se cruzan de pie Quiero a que encontrarte algo en tu mundo, justo a luz sobre ti Es cuando ganea el hombre, cuando se traza el camino Como he escribido una estrella, hoy me augura de un amigo Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino Alguien camina por norte como el que no hace segundo Quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo Si la brújula ha llegado, mi corazón no hace tuyo El río es camino bueno, es la verdad que comienza Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida Caminando por el río del estupido de mi vida Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Si alguien me necesita, los que se cruzan de pie Aliento, placeros, nuestro público, justo a luz sobre ti ¡Sí, señor! ¡Los vemos!